Sonríe Sonríe Llevarte mis recuerdos con tu adiós Tal vez así podré olvidarte Para olvidarte Tendría que vivir en otra piel Con sangre fría y alma de papel Porque tu hielo es imborrable Y tú no es tan fácil Pero yo me niego a olvidarte Dime que el amor se fue Sin intenciones de volver Échame toda la culpa de nuestro fracaso Una y otra vez Dime todo lo que te imagines Humillame Hasta dime que te enamoraste Para ver si así puedo olvidarte Para olvidarte Tendrías que arrancarme el corazón Llevarte mis recuerdos con tu adiós Tal vez así podré olvidarte Para olvidarte Tendría que vivir en otra piel Con sangre fría y alma de papel Porque tu hielo es imborrable Trato de que pase el tiempo a ver si un día me despierto Y no te pienso Y no te pienso No te pienso Es demasiado tarde para odiarte Te confieso que no puedo Para olvidarte Tendrías que arrancarme el corazón Y llevarte mis recuerdos con tu adiós Con tu adiós Tanto es así podré olvidarte Para olvidarte Tendría que vivir en otra piel Con sangre fría y alma de papel Porque tú eres Si borrame el corazón Y tú no es tan fácil Pero yo Me niego a olvidarte Me niego a olvidarte Tendría que vivir en otra piel Tendría que vivir en otra piel Tendría que vivir en otra piel